Amantes ajenos Somos amantes ajenos Que se nos sobra el deseo Y al cruzar la mirada Atacan los nervios Me da escalofrío La conciencia nos advierte Que el diablo está tentando Pero la atracción lo desmiente Ahí te veo, veo Gordiéndome los labios Te deseo, eo Ahogado en fantasías Me desvelo, elo ¿Cómo calmar estas ansias? Empeñaría mi vida Por besar tu boca Hoy me rindo delante De la tentación Empeñaría mi vida Por una aventura Que se vaya al diablo Tu supuesto amor La noche a solas Tu sueño con poder comerte a besos Tu sueño con poder comerte a besos Poder navegar en todo tu cuerpo Una noche a solas Una noche merecemos Y someternos al deseo Tu sueño con poder comerte a besos Poder navegar en todo tu cuerpo Una noche a solas Una noche merecemos Y someternos al deseo Oh, 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 oh Debajo de la mesa escondida Se inquieta me atrevo y te agarro la mano Yo pongo la mía sobre tu rodilla Y la voy navegando Empeñaría mi vida por besar tu boca Hoy me rindo delante de la tentación Empeñaría mi vida por una aventura Que se vaya al diablo tu supuesto amor La noche a solas Yo sueño con poder comerte a besos Poder navegar todo tu cuerpo Una noche merecemos Y someternos al deseo Yo sueño con poder comerte a besos Poder navegar todo tu cuerpo Una noche merecemos Y someternos al deseo Oh, 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 oh No la dejes quieta Prendela Morita No le gusta Sácala y dile Ponte pa' lo tuyo que lo mío está seguro Prenda Súdala No sé que no vas a aguantar el sabor otra vez Empeñaría mi vida por besar tu boca Hoy me rindo delante de la tentación Empeñaría mi vida por una aventura Que se vaya el diablo tu supuesto amor La noche sola Tu sueño con poder comerte a besos Poder navegar todo tu cuerpo Una noche sola Y someternos al deseo Yo sueño con poder comerte a besos Poder navegar todo tu cuerpo Una noche sola Y someternos al deseo Oye Aprovecha Y díselo en la cara ahora Somos amantes